Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos con esta buena mujer. ¿De dónde viene? De Madrid. Le vengo buscando. Viene de Madrid. ¿Qué te pasa? Camina un poquito. Pues estoy muy mal. ¿A dónde quieres que camine? A ver si se cae. No, no, pero... ¿Al caminar qué te pasa? ¿Qué sientes? Me duele mucho esta parte de aquí. Me duelen los burlos hacia abajo. La parte esta... Es que no sé cómo explicarme. ¿Los gluteos? Los gluteos, sí. Al sentarme voy fatal. Y lo que es toda la pierna, hasta abajo. ¿La pierna izquierda? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Hay una estenosis de un baile de 4 y 5, una compresión en un nivel. Ella tiene... Ha sentado el lado izquierdo y el lado derecho. Yo creo que por igual, lo que pasa es que tiene más síntomas del lado izquierdo. Que vamos a descomprimir con el mismo escopio los dos niveles. O sea, los dos lados. El mismo nivel. El lado izquierdo es el que empezamos porque no duele más y el lado derecho es el que vamos a seguir. Y ya se va a Madrid. La pasa mañana por ahí. Sí. Sí. Vale. Estupendo. Bueno, ¿vas a operar dos pacientes hoy? Bueno, hoy tenemos dos pacientes. Que es una mujer, va tímida, es de Málaga... Y es una seguidora tuya. También. Y de la Miguel. Pues bueno... ¿Y de lo de qué? Vergüenza. Vergüenza le da el vídeo. Pero bueno, ya está. A todos. Adiós. Chao. Después nos vemos. Adiós.